Si la Canon C400 te llamó la atención por ser una cámara con unas capacidades tanto para cine como todo tipo de producciones en directo y virtual muy, muy interesante y sobre todo muy versátil, espérate porque hoy tenemos una importante novedad que mostrarte. Se trata de la nueva Canon C80. Se podría decir que es la hermana menor de la C400, pero a mí me gusta considerarla como la compañera idónea para esa C400, pero sobre todo una cámara ideal para el filmmaker. Bueno, pues esta de aquí es la nueva Canon C80. Se podría decir que es la evolución de la C70, pero igual tampoco sería lo más correcto. La C70 sigue siendo una cámara muy interesante, una cámara que te permite con un sensor Super 35 obtener una gran calidad de imagen y todas esas opciones a nivel de ciencia de color y demás que ofrece Canon. Pero esta cámara cuenta con ese nuevo sensor que hemos visto en la C400. Es un sensor que permite capturar vídeo con una resolución 6K a 30p y que funciona de maravilla. Da muchísimo juego y todo ello gracias también a dos detalles muy importantes. El primero, la nueva tecnología BSI, la cual te permite mejorar lo que es la señal que se captura para obtener una imagen con una mayor calidad. Y luego está esa otra función de triple ISO nativo. Estas cámaras de Canon, la C400 y esta C80, son de las primeras cámaras en el mercado que ofrecen ese triple ISO nativo. ¿Y esto qué significa? Que vamos a tener tres valores. ISO 800, 3200 y 12800. Y la cámara, en función de tus necesidades, o mejor dicho, de las necesidades lumínicas de la escena, vas a poder ajustarla para que trabaje de una mejor forma, de una forma mucho más óptima y te evite ese ruido que sí que se generaría con otra cámara del mercado. La verdad es que en las pequeñas pruebas que yo he podido realizar, este triple ISO nativo funciona muy bien y la imagen es espectacular. Y además, lo bueno es que Canon también ha implementado un modo, o mejor dicho, un ajuste automático de este ISO base. De forma que, si por ejemplo, si estás grabando tú solo en un escenario con luces muy cambiante, como podría ser por ejemplo una boda, esto te va a permitir olvidarte de esos ajustes donde realmente la cámara lo va a hacer todo por ti. Pero si trabajas en una producción mucho más pausada, por ejemplo, una película o cualquier otro tipo de trabajo donde vas a tener más tiempo, vas a poder realizar los ajustes por tu cuenta y lo cierto es que hace que sea una cámara muy potente. Más cositas de las que gustan. El tamaño. Es cierto que es una cámara con un cuerpo, oye, voluminoso si lo comparamos con una mirrorless de, bueno, de las habituales que estamos muchos acostumbrados a utilizar, tipo Sony, Panasonic o incluso con la R5 de la propia Canon. Pero teniendo en cuenta todas las capacidades, lo cierto es que el cuerpo es súper compacto, es súper cómodo con esta empuñadura la cual tiene un tamaño muy adecuado y con una combinación como por ejemplo el 24-105, el 35 milímetros de la propia Canon y demás, se convierte en una cámara pues perfecta para el filmmaker que trabaja de forma independiente, de forma individual, ya que tiene en un cuerpo pues eso, muy reducido, todas las opciones que necesita. Pero sobre todo una que creo que puede ser muy, muy diferencial con cualquier otra opción del mercado y es que tiene un conector SDI. Este conector SDI, para quien no esté muy metido en el tema, es un conector mucho más profesional que el HDMI. De forma que vas a poder primero beneficiarte de su propio diseño físico, el cual es un diseño que hace que el cable quede mucho mejor fijado que el HDMI. Aparte es más resistente y esa posibilidad de que se suelte prácticamente que se pierde, ya que con un giro se queda perfectamente fijado. Y lo más interesante es que es un conector profesional con el cual vas a poder conectar por ejemplo una mochila para realizar una retransmisión en directo en tiempo real, simplemente con la cámara manejándola tú como quieras y con la mochila emitiendo la señal a través de diferentes protocolos. Esto hace que sea una cámara no solamente idónea para filmmakers, sino que también muy válida para retransmisiones deportivas, para noticias, para eventos en vivo, producciones virtuales, etc. Respecto a los controles, pues aquí como con prácticamente cualquier cámara, te tienes que habituar a ellos, pero me parece que la disposición que tiene para el usuario de Canon va a ser muy fácil de aprender y en cuestión de prácticamente minutos se va a hacer perfectamente a ella y va a poder trabajar de una forma muy rápida, fluida y muy ágil. Y si no estás acostumbrado a las cámaras de Canon, pues prácticamente igual, porque de verdad que son muy sencillos. Todo está muy a la mano, muy al alcance del usuario y te permite pues prácticamente manejar la cámara, pues en cuestión de segundos. Respecto a la pantalla, es una pantalla abatible, ha mejorado el nivel de brillo máximo y además en esta versión, comparado por ejemplo con la C70, tiene un pequeño bloqueo en esta parte que hace que la pantalla no baile y se quede perfectamente fija en la parte trasera. Como digo, es una cámara que a nivel de diseño prácticamente lo borda en todos los sentidos. Es cómoda, es manejable, es cierto que pesa, pero es que es una cámara con tantas opciones, con tantas capacidades, que todo eso pasa a un segundo o a un tercer plano porque es uno de esos productos que gusta utilizar. Respecto a la montura, pues la montura RF de Canon, la que está utilizando en sus últimas propuestas y tenemos la posibilidad de utilizar diferentes adaptadores para utilizar tanto lentes de cine con montura PL como lentes de Canon con montura EF. Estos adaptadores se compran por separado y como detallito adicional hay que saber que el adaptador para la montura PL es un adaptador que permite conectividad con aquellas lentes que lo soportan. De modo que no pierdes nada si vas a poder utilizar, por ejemplo, la gama de cine de la propia Canon para tener en un dispositivo muy compacto un producto muy top. Respecto a los diferentes formatos de grabación, esta es una cámara que permite la grabación interna en formato RAW y en tarjetas SD. ¿Cómo consigue esto Canon? Pues con su propio formato RAW, el cual está optimizado a tal nivel que en una simple tarjeta V90 te va a permitir capturar formato RAW. Este formato RAW luego te lo puedes llevar a DaVinci Resolve, Adobe Premiere, Final Cut Pro X y trabajar con ello con la máxima calidad y sobre todo con la mayor versatilidad para realizar esa corrección de color, ese trabajo con la imagen que tú quieras y obtener un resultado de muy, muy buena calidad. En cuanto a las resoluciones, tenemos la posibilidad de capturar contenidos 6K a 30p, 4K a 120 y hasta 1080p a 180 fotogramas por segundo con diferentes tipos de formatos, decodes y demás que te dejo en un enlace que vas a ver abajo en la caja de descripción por si quieres ver un poquito más de detalle todas estas opciones. Y aquí unas pequeñas imágenes de muestra capturadas con la C80 y el 35mm de Canon. Bueno, como has podido ver, la cámara es una auténtica maravilla en cuanto a calidad de imagen y sobre todo también en cuanto a opciones. Es una cámara que, como te decía al principio, yo la veo muy enfocada al filmmaker. Es una cámara muy cómoda de utilizar en todo tipo de producciones, tanto en horizontal como incluso si quieres grabar en vertical. Te da multitud de opciones a nivel de configuración. Puedes hacer multitud de trabajos con ella, no solamente para cine sino también para eventos en directo, noticias, cubrir deportes, básicamente lo que quieras. Es una cámara que demuestra que Canon se está poniendo mucho las pilas, que está escuchando mucho a sus usuarios y que está introduciendo aquellos cambios, aquellas mejoras que se le están pidiendo que dan como resultado una cámara muy redonda en prácticamente todos los aspectos. Incluso el precio, que siendo elevado, me parece que está muy, muy ajustado para todo lo que es capaz de hacer esta nueva C80. Si tienes cualquier duda, si quieres saber cualquier cosa adicional de la cámara, contacta con nosotros en Camaralia y te ayudamos en lo que haga falta.